¿Estás buscando cómo innovar y crecer profesionalmente en el mundo SAP? Con SAPUI5 es posible. Crea aplicaciones simples, visualmente atractivas y extremadamente fáciles de usar, que incorporan una lógica bien pensada, front-end y back-end. Inscríbete a este nuevo curso de desarrollo de aplicaciones Fiori con SAPUI5 en SAP Bass y prepárate. SAP Fiori no es una tecnología, es una nueva experiencia basada en criterios de diseño que utiliza la tecnología SAPUI5. No dejes pasar esta gran oportunidad.